Hoy me he dejado envolver por tus palabras escritas en un papel Cuentas tu primera vez de tantas cosas que has hecho bien Solamente con una palabra has dejado las cosas claras Escribirlo en un momento ha costado tanto tiempo Y quedan frases abiertas por las que vuela una estrella fuga Me enamoré de todas las palabras escritas en aquel papel Y entre dibujos aparecí mi nombre del revés Cuentas que el tiempo devora dos primaveras para resolver Tu primera puesta de sol, tu primer beso a las seis Con caricias al amanecer, tu primera canción Y tu cuerpo desnudo se dejaba caer sobre arena de recuerdos Llenos de palabras borradas por las olas del mar Me enamoré de todas las palabras escritas en aquel papel Y entre dibujos aparece mi nombre del revés Llenos de palabras escritas en aquel papel Me enamoré de todas las palabras escritas en aquel papel Y entre dibujos aparece mi nombre del revés Del revés